El crecimiento de nosotros ha sido realmente extraordinario y me siento sumamente complacido y con un alto nivel de satisfacción a ver la aceptación de los pedeístas por todo el territorio. Muchos me han preguntado, ¿qué es el Partido Esperanza Democrática ahora en este proceso electoral del 2016? Yo les digo a todos ustedes que como partido recién naciente, aunque con un crecimiento vertiginoso, sumando números cuantiosos todos los días de adeptos que buscan formar parte de esta, la nueva generación de la política en la República Dominicana. El papel de nosotros está claro, hacer una oposición firme y determinada a las pretensiones que hoy se encargan de hundir al país, que hoy se encargan de relegar al pueblo a la miseria, a la inopia, al desasosiego, a la falta de educación, el analfabetismo y todas las demás condiciones que hoy afectan tan perniciosamente a la República Dominicana. Hoy nosotros nos declaramos la oposición de todas esas corrientes y en los próximos días estaremos anunciando unas iniciativas que devolverá la voz que requiere el pueblo dominicano para trabajar juntos a favor de una transformación. Queridos amigos, les digo algo, no hace falta estar en el gobierno para hacer oposición, no hace falta estar en el gobierno para llevar al cambio, porque esta nación requiere una transformación absoluta de todos los sentamentos del poder. Nosotros no tenemos que esperar ser gobierno, vamos a luchar juntos a partir de hoy, porque el cambio, la transformación, la reformación de la patria no puede esperar ni un solo minuto más. Vamos a caminar juntos, vamos a luchar juntos y vamos a lograr lo que todos queremos, una República Dominicana equitativa, segura, educada, grandiosa como la que todos los dominicanos merecemos. Estoy aquí complacido porque pese a todas las condiciones que han abogado en contra de este proyecto, estamos hoy más presentes en los corazones de los dominicanos que nunca, estamos hoy más fuertes que nunca y hoy estamos convirtiéndonos en la fuerte oposición que llevará a la República Dominicana por el camino del éxito. Queridos amigos, gracias, gracias a todos ustedes, seguiremos en lucha como siempre. Que Dios me lo bendiga y que viva por siempre la República Dominicana. Gracias. 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 Gracias.